Hoy a las 17.30 horas en el Club Ferro se abrirá la Cátedra Libre Argentina es Educación Pública. Estamos aquí con Alejandra Olivera, Marcelo Righetti, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, mirá, esta Cátedra Libre surge, digamos, desde el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas como una iniciativa para sumarnos a la lucha en defensa de la educación pública que, digamos, es muy importante y que en realidad quisimos como Consejo y como Facultad, como institución poder convocarnos, digamos, a partir de un posicionamiento colectivo. Entonces, bueno, en función de eso, digamos, de diferentes consejos que hemos llevado a cabo y reuniones, tuvimos la iniciativa de generar una Cátedra Libre donde se trate el tema de la educación pública. Esto, digamos, con la modalidad de Cátedra, va a ser charla con discusión, ¿cómo está pensada iniciarla? La idea es hoy tener el primer encuentro, un encuentro de apertura inaugural, en donde vamos a estar teniendo primero un panel con autoridades para darle inicio y después vamos a estar trabajando en tres talleres simultáneos que están basados en los ejes que hemos pensado para la Cátedra que tienen que ver con democracia y educación pública, economía y educación e historia de la educación pública. Ahí cada uno de los participantes que vaya va a estar en uno de estos ejes en el que elija participar y vamos a estar trabajando en torno a algunos disparadores, generando una instancia de reflexión, de debate, de construcción de conocimiento, pensando el año que viene, ya con todo el año entero para poder ir transitándolo, desarrollar una Cátedra, digamos que un poco más tradicional, si se quiere de alguna manera. Claro, instaurada, más instaurada. Más instaurada, no tradicional en el sentido de una Cátedra como se piensa en una universidad, donde hay un alumno, hay un docente en particular, sino un espacio más amplio en el que la comunidad pueda participar, que no se necesitan conocimientos previos de ninguna manera, sino la gente que tenga inquietudes sobre la educación pública puede participar. Estamos hablando de educación pública en todos los niveles, ¿verdad? Porque por ahí se confunde cómo está organizado por la universidad, que se cree que solo es de la universidad. Exactamente, digamos, la intención es que sea la facultad humana, en este caso, como referente también de las problemáticas inherentes a la educación, entonces es, digamos, de alguna manera generar ese espacio, digamos, que sea abierto a toda la comunidad, a las diferentes instituciones que están vinculadas de una u otra manera con la educación, no necesariamente, digamos, solo... Claro, a veces los mismos padres, digamos, que participan y dicen, bueno, veo esto bueno para resaltar o también veo estas falencias que hay que acomodar, ¿no? Sí, inclusive, digamos, la intención también es un poco, digamos, dar marco para debatir la importancia de la educación pública, digamos, sostener ese principio de lo público, ¿no? Como garantía de democratización, de una formación, de una participación crítica, ¿no? De los seres humanos en su propio contexto, ¿no? Social, político, etcétera, digamos, es también nuestra intención, entonces, generar ese espacio donde se den estos debates, donde aparezcan todas las perspectivas, ¿no? Que están reflejando también esta problemática de lo público. No solamente en ese sentido la educación, sino también otros ámbitos de lo público que se ven atravesados también por, bueno, por las políticas de ajuste y recorte, ¿no? Del gasto estatal que está afectando, ¿no? Sin duda es que el tema de la educación es uno de los ejes fundamentales y que desde hace muchos años se viene hablando, pero bueno, siempre es bueno reflexionar y, digo, quienes fuimos, alumnos de la escuela pública, hemos visto, lamentablemente, no en todos, pero en muchos casos, un deterioro muy grande. Y, bueno, eso es importante, rescatarlo, hablarlo. Y la idea es esa, digamos, nosotros este año y este segundo cuatrimestre, segunda mitad del año, hubo un montón de conflictividad en torno al problema de educación pública acá en la ciudad, lo hemos visto, muchas marchas, no solo de la universidad, también de los terciarios, de los secundarios. Y la idea es eso, digamos, es desde nuestro rol como facultad, como universidad, es generar un espacio también de reflexión y de construcción de conocimiento. Como universidad nosotros tenemos que tener un rol en ese sentido y planteamos convocar a toda esa gente que estuvo interpelada en todos los conflictos que hubo, por lo menos en esta segunda mitad del año. Y también estaría bueno que vaya gente que no ha estado, a lo mejor, en el conflicto para que también de su otra mirada. Por supuesto, claramente. De esto se trata, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no estoy en el conflicto? ¿Por qué? ¿Qué cosas creo que hay que cambiar? Creo que la sociedad se merece un debate así. Sí, y en ese sentido está también el lema de la cátedra, Argentina es educación pública, tiene que ver con que la educación pública es una marca de identidad de la sociedad argentina. Y bueno, todos estamos interpelados para decir, bueno, ¿qué es lo que pensamos en relación a la educación pública? Y en ese sentido es la invitación a que participen hoy a partir de las 5 y media de la tarde en el Club Ferro. Dirigido, como decíamos, a todo público. Todo público, exactamente. De cualquier edad, de cualquier extracto social, cualquier nivel educativo, no hay ningún tipo de inconveniente. La idea es generar una instancia de diálogo en que pueda estar hasta el máximo referente. Algo que nos falta siempre, saber dialogar, saber escuchar, respetar la opinión del otro. Está bueno. Y también eso nos va a permitir visibilizar también una serie de problemáticas y cuestiones que a veces quedan en los propios espacios. Entonces, generar un espacio también de visibilización. Porque un poco la idea es que la cátedra también sirva para seguir trabajando, para hacer una agenda de trabajo a futuro, para el año que viene, y entonces donde, digamos, podamos efectivamente, bueno, conocernos mejor. ¿Por qué eligieron el Club Ferro? Y no la universidad, ¿eh? No, la idea era salirse un poco también de la universidad. Bien, eso también es un gesto, ¿no? A veces está esta cuestión de que la universidad está un poco ensimismada. Claro. Lo digo bien. Por eso mismo, ¿no? Porque es como una apertura al barrio. La idea era ir al barrio, un club de barrio, un club que también tiene una historia muy importante, en un barrio que es muy importante en la identidad de Tandil también. Y la idea era eso, digamos, salirnos un poco y marcar esto, marcar que no queríamos que sea el aula magna, más allá de que era importante también. Pero pensar otro espacio nos daba otro cariño, digamos. Porque a veces, digo, el papá, no, yo a la universidad no me animo, es un lugar académico, no estoy a la altura, se van a reír de lo que digo, y no. La idea es abrirlo, que pueda ir cualquiera. Que tenga inquietudes, con que tenga inquietudes, alcanza ya directamente. Claro, eso, digamos, es importante, digamos, porque también, como vos decís, ¿no? Es un ámbito que contribuye a ese diálogo más democrático, digamos, ¿no? A dar la posibilidad a la manifestación de... Cada vez que pasa alguna situación educativa, bueno, son muchos los papás, las mamás, gente que nos escribe. Y a veces, bueno, está bueno encontrar estos lugares, estos ámbitos para ir, siempre con respeto, siempre diciendo lo que uno piensa. Se puede llegar a buen puerto, porque a veces la gente cree que se politizan las ideas, y está bueno que se escucha a todas. Y este es un lugar, es un encuentro importante. Exactamente, por eso también lo pensamos, digamos, en la actividad concreta, es como taller, ¿no? Claro. No, porque el taller un poco permite eso, ¿no? Esa interacción que nosotros queremos proponer. No es un discurso. No es un discurso, esa interacción que queremos proponer, digamos, para también recibir el aporte de los diferentes actores y también para que la facultad muestre también, ¿no? Su propio posicionamiento. En la universidad, digamos, se llevan a cabo un número interesante de investigaciones, el trabajo que se hace con los alumnos en su formación, que, digamos, nos permiten hacer aportes realmente sustancial a este debate. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Chicos, vamos a reiterar, ¿eh? El lugar, el horario y la invitación. Bien, es hoy, a partir de las 17.30, en el Club Ferro, en la entrada de Calle Arana, Arana 1009, y vamos a estar trabajando más o menos hasta las 8.30, esa es la idea, y después veremos el año que viene, si ya con un formato un poco más definido, durante todo el año vamos a estar realizando la cátedra también. Muchas gracias, ¿eh? Estuvimos charlando con Alejandro Oliveira, Marcelo Righetti. Bueno, hoy Cátedra Libre Argentina es Educación Pública. Gracias.